Porque miramos al futuro. Porque cuidamos el pasado. Por la riqueza de nuestros pueblos y el talento que traspasa fronteras. Por la cultura que es infinita. Y el futuro de nuestro entorno. Porque educar es avanzar. Y avanzar es tener la mejor sanidad. Porque la solidaridad y la igualdad nos hacen fuertes. Por lo más importante. Andalucía. Ponemos el acento en ti. Junta de Andalucía. ¡Gracias!